Estamos desde Kuwai, son cinco minutos, los tres minutos de TikTok que nos está dando. Y ya saben que es lo que me queda en TikTok, continuamos con, se sigue en Kuwai. Ya saben, es casi lo mismo el sobrenombre. Miren, ya requé cinco y agregamos más cinco. Entonces, cáncer, el emperador o la emperatriz para ti. Cáncer tiene un carácter de hombre. Bastante fuerte, dominante en este momento, en esas fechas, no que se crea el rey todo el año, sino en estas fechas va a estar como si fuera el emperador, el rey, el dominante, el posesivo, erótico, pensando en ser padre, hijo, elevado espiritualmente, muy apegado a Dios, va a hacer muchas innovaciones, ha evolucionado. Cáncer, yo conozco mucha gente de cáncer responsable, como también conozco cáncer, pero depende de la fecha, la hora, la crianza, todo eso varía. También veo cáncer irresponsable. Pero cáncer cuando tiene todo, lo da. Yo conozco mucha cáncer, lo da todo. Pero también cáncer cuando se enamora, se olvida, se abandona y lo da todo y se lo quitan, ¿no? También, y eso a veces lo vuelve irresponsable, pero no porque quieras, sino porque lo entrega a otro o a otra, ¿no? Entonces, cáncer, te veo muchas innovaciones, ya sea en el amor, en el dinero, en el trabajo, el patrimonio, pero te siento como atapto, como que sentado, apegado a algo negativo, a una energía negativa. Límpiate, por favor, cáncer. De aquí vamos a hacer el live terminando. Vamos ahí para poder ir explicando cada caso, ¿ya? Te veo mucho resentimiento, muchos rencores. Dices, ¿por qué están resentidos conmigo? ¿Actué mal? La pregunta que tendrías que hacerte cáncer es, ¿actuaste mal? ¿Fallaste a las personas? Entonces, este, ¿fallaste a las personas? Pero este día tendrías que ver en ese lado de ahí cáncer, para ver que las cosas como se están dando. Entonces, en ese lado de ahí. ¿Actué mal? ¿Actué mal conmigo? En ese lado de ahí, ¿ok? Cáncer, como te seguía diciendo, te veo alianza, que quieres formar pareja. Mucho amor en ti, hay mucho amor. Pero ¿sabes qué? La pirámide, la pirámide está volteada. Entonces, tú inicias bien, pero parece que el amor se te volteara. Tú tienes que buscar la manera de solucionar. Porque tienes amor en el corazón, amor, y decisiones con amor. Y el dinero, tú lo entregas con amor. Pero esta parte de acá, miren, te das cuenta, esta parte de acá, esta pirámide,